Buenas tardes a todos y bienvenidos a dominando el subconsciente. Hoy vamos a ver un nuevo testimonio. Recuerden seguirme en Instagram y en la descripción tienen el enlace para aquellos que deseen una sesión personalizada. Ahora sí, vamos al testimonio. El año pasado fui ingresado en el hospital por un ACV hemorrágico. En el hospital usé mi imaginación lo mejor que pude de la siguiente manera. Cada noche imaginé que le decía a mi papá, papá, el médico me dijo que ha ocurrido un milagro, estoy totalmente sano. A la vez que tocaba a mi padre y lo escuchaba decirme, yo me siento feliz por eso hijo. Repetía esta escena imaginaria una y otra vez y otra vez por varios minutos y luego me quedaba dormido. Un mes después una angioresonancia cerebral indicó que el ACV que parecía en los dos exámenes anteriores había desaparecido totalmente y que no había lesión vascular alguna. Mi cerebro está en perfectas condiciones, me muevo a la perfección, mis facultades mentales y físicas están intactas y estoy como si nada me hubiera pasado y jamás hice rehabilitación. El libro que más me ayudó fue El poder de la mente subconsciente de Joseph Morphy y durante la espera del mes antes de la resonancia leí varios libros de Neville como pueden ser Yo Conozco a mi padre, plegaria el arte de creer y sentir es el secreto. Tiempo de siembra y tiempo de cosecha e imaginación despierta que son algunos de los que tengo en físico. Conozco a mi padre, plegaria el arte de creer y sentir es el secreto. Tiempo de